¿Qué es la Ciudad de Abastos? El tráfico vehicular que de repente se vuelve un tormento para quienes quieren asistir al primer cuadro y esa sería una buena alternativa. Hay espacios que tienen este problema, hay casas antiguas inclusive que están a punto de caerse y que vemos ahí cómo les han puesto sus sellos y todo esto. También eso podría ser una buena alternativa, o sea, habilitarlos como estacionamientos, pues desde luego que vendría a aminorar los problemas dentro del primer cuadro de la ciudad. Pero el que hay un estacionamiento en el manifestódromo, pues está un poco difícil.